Bien, por lo menos me ha tocado uno de mis coches Willy, sabes que... Ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, Wittred, mira los primeros, mira los primeros, Wittred ¿Has visto quién va primero? Puto Willy, chaval, que asco de tío Ah, de verdad, que Willy es un paquete Hijos de puta, muy último Oh, qué opción me he dado Qué opción me he dado, a tomar por culo la carrera y a tomar por culo todo, tío Sí, pero no la voy a subir porque me da un poco de pena mi actitud en esta carrera Pero porque no lo tienes puesto lo de la voz, Wittred, tío Oh, no, no te caigas No te caigas ¿Cuántos? 25, 26 Ya te digo ¡Vamos, Willy! ¡Te veo, Willy! ¡Mira, Willy! ¡Ah, Willy, cabrón! ¡Al Rubius! A una, a una, de punto a punto, eh Bueno, pero Si ya ha acabado Sigue a segundo Pues yo voy a tercero Y te tengo a tomar por culo Es el mío cuando gira separado Es el mío cuando gira separado Y quieres un Willy Hola, 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 hola Separado, 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 tío Último, tío Ahí, venga, Willy, venga Vaya mierda buza el mío cuando se pierda Ven Ay, esto que hay que necesito Dando bien Dimlas Gracias.